Bueno, cada vez es mayor el número de personas que acuden a las cirugías estéticas para lucir una mejor figura. Nuestra compañera Janet Fernández inicia el día de hoy una serie para tratar este tema. Muy buenas noches, Janet. Muchísimas gracias, Alianta. Buenas noches para ti y para todos los amigos televidente. Es importante a la hora de tomar esta decisión acudir a manos de profesionales certificados, pero a pesar de esto, a veces los resultados son inesperados. Veamos lo que hemos preparado para ustedes en esta primera entrega. Mi vida se derrumbó porque yo ya no duermo por la deuda que tengo, casi no como. Ángela Jiménez es una de esas personas que en busca de la perfección vio como su vida cambió y lo que contribuiría a mejorar su imagen se convirtió para ella en una pesadilla. Yo veo el doctor que está hablando con otra doctora y me metí en miedo y le pregunté que me diga la verdad si era cáncer que tenía porque yo tenía siete pelotas de cada lado y la cara así como un monstruo. Entonces él me pregunta que si yo me inyecté algo. Yo le dije sí. Esto tras someterse a un procedimiento estético con sustancias alogénicas. Que la inyectan en cualquier habitación sin las más mínimas medidas de asexia y antisexia. Casos como este llegan a diario a la residencia de cirugía plástica del Hospital Salvador Begotier donde tratan de corregir los daños provocados por la mala práctica. En el mundo del saber médico de la cirugía plástica no hay un tratamiento específico porque estas sustancias tienen una característica y es que tienen una capacidad extraordinaria de migración. O sea que la inyectan en un sitio y se van a otro sitio. La inyectan en la nalga y la encontramos en los genitales, la encontramos en los músculos, en la pierna, en los pies. Ante el auge de los procedimientos estéticos en el país, el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética entiende que lo importante es que el paciente se ponga en manos de médicos capacitados. El médico que debe ser un médico no solamente certificado sino consciente de lo que está haciendo debe llevar una serie de protocolos de preparación de pacientes. Te doy un ejemplo muy fácil, el paciente que viene del extranjero en este caso, existen protocolos donde está muy claro y muy bien dicho que aquel que viene en un vuelo de menos de 4 horas debe estar 24 horas en tierra para que su sangre que se ha espesado se vuelva fluida de nuevo, hidratarte, luego prepararte y luego operarte. Figuras de la televisión dominicana que se han sometido a procedimientos estéticos también hablan de la importancia de elegir en manos de quien pondrán su cuerpo, aunque en el caso de Sandra Berrocal dice no volvería a intentarlo. Yo no voy en contra de la cirugía estética, ya yo me he realizado varias cirugías estéticas, me he hecho ya tres liposcultura y me he realizado dos veces los senos. Lo que recomiendo es buscar un buen cirujano estético, un anestesiólogo que es muy importante. Yo le tomé miedo a la cirugía estética hace cuatro años, después que me vi a punto de perder la vida. Mi mamá no quería que yo me operara, porque uno ve tanto caso de mujeres que se quedan en el quirófano, que tienen problemas o que no tienen una buena terminación y eso da un poco de miedo, pero ya cuando tú hablas con personas que se han operado con el doctor, cuando tú verificas que el doctor es certificado, pues te sientes mejor y gracias a Dios conmigo no pasó nada. Precisamente figuras de la televisión, tanto nacionales como extranjeras, sirven de prototipo para muchas féminas que deciden someterse a un procedimiento quirúrgico estético. Así es, Yanel. Mañana nos presentas la segunda parte. Así es, en nuestra segunda entrega, el día de mañana presentaremos las opiniones de algunos profesionales de la salud mental. También conversamos con algunos familiares de víctimas que lamentablemente perdieron la vida durante un procedimiento estético. Esperamos entonces la información muy valiosa, por cierto, Yanel. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches para ti y para todos los amigos televidentes.